Mi nombre es Daniel Banegas, estudiante de la carrera de informática administrativa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente trabajo en lo que es la asociación CULCAN, en la parte de lo que es la asistencia técnica de monitoreo. Mi mensaje principalmente sería para enfocarnos directamente en lo que es la juventud, la discriminación o el hecho de ser joven y principalmente pertenecer a lo que es la diversidad sexual. De una u otra manera nos ha afectado, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente tener respeto hacia cada una de las personas de la diversidad sexual sin tener exclusión de lo que es una raza, una condición social o principalmente tener una orientación sexual distinta a lo que es la heterosexualidad. Creo que principalmente nos debemos de enfocar que cuando nosotros señalamos con un dedo, tres se nos vienen hacia lo que es nosotros. Entonces principalmente tenemos que tener respeto hacia lo que es el joven o hacia lo que es una persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!